Hola, si a ti te gusta jugar en el casino, seguramente has escuchado muchas historias acerca del funcionamiento de las máquinas tragamonedas. Sin duda, existen muchos prejuicios, opiniones fantasiosas que se han generalizado a tal nivel que se han convertido en verdaderos mitos. Pero como cualquier mito, es fácil desmentirlo si contamos con un poco de información precisa. Soy Andrea H. y en este video te explicaré cómo funcionan en general las máquinas tragamonedas, así como un principio fundamental en el que se basan estos divertidos juegos. Acompáñame a descubrirlo. Las máquinas tragamonedas son los juegos de casino más populares, al menos en los Estados Unidos de Norteamérica, en México y en toda Latinoamérica. Las reglas básicas no han cambiado desde 1899, cuando Charles Faye creó la primera máquina. Si has jugado en las maquinitas de un casino, sabrás que la dinámica de juego es realmente muy sencilla. El jugador realiza su apuesta y hace girar un conjunto de carretes con símbolos con tan solo presionar un botón. Cada carrete se detiene en una posición completamente al azar, y si al pararse forman una línea con símbolos iguales, el jugador gana. Cada juego tiene su propia tabla de pagos para determinar el importe de cada combinación ganadora. Probablemente eso ya lo sabes, pero ¿qué ocurre tras bambalinas? Todo empieza cuando el jugador pulsa el botón jugar. El juego envía el mensaje de girar a una computadora del proveedor de juegos. Al recibir el mensaje, esta computadora calcula la apuesta y pide a la computadora del casino que deduzca la cantidad que el jugador apostó. Una vez que esto sucede, la computadora del proveedor de juegos solicita un número a un generador de números aleatorios, que se encarga de generar miles de números al azar por segundo automáticamente. Este número da la instrucción a los carretes de girar y detenerse en cierta posición. Esto significa que una misma jugada con el mismo número aleatorio debe dar siempre el mismo resultado. Así, el resultado obtenido es totalmente al azar y generado por un sistema de cómputo. Es solo la suerte la que determina quién, cuándo y cuánto gana. En caso de que la apuesta resulte ganadora, la computadora del proveedor de juegos le pide a la computadora del casino que añada las ganancias obtenidas a la cuenta del jugador. Aunque parezca un tanto enredado, la verdad es que es un proceso muy simple que se produce en un abrir y cerrar de ojos, millones de veces al día. El funcionamiento de las máquinas se basa en el principio de la teoriedad. Esto quiere decir que los resultados son azar puro, y aunque se conocen todos los resultados posibles del juego, humanamente no se puede controlar el resultado y tampoco se sabe con certeza cuál será el resultado particular de cada giro. Así, por un lado, puedes cambiar el resultado de la siguiente ronda si pulsas el botón de inicio un segundo más tarde, pero por el otro no puedes predecir si dicho resultado será igual, mejor o peor que el anterior. ¿Quieres saber cómo ganan dinero los casinos con las máquinas tragamonedas? No te pierdas los siguientes vídeos, estoy segura de que te sorprenderás. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!